La Municipalidad del Cusco y Embufe, con el auspicio de Cerveza Cusqueña, Movistar, Consorcio Camisea, Perú Rail, Olturza y Caja Municipal Cusco, presentan... Noche de Luz y Sonido, jueves 20 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas del Cusco. Ven y disfruta con Entre Manos, Son del Cusco y el Gran Estelar con Orquesta Candela. Con la animación de Claudia Portocarrero y Cristian Rivero, evento licenciado por Abdae. Vive las fiestas del Cusco, con seguridad, orden y limpieza, y actuemos con responsabilidad por el medio ambiente y nuestro patrimonio.